hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y justamente hace unos minutos me ha llegado esto y no he podido evitar ya y tengo que abrirlo ya urgente por eso lo grabo quien no sepa lo que es pues aquí pone japonshop.com es una página donde podéis comprar pues cosas japonesas coreanas y de el mundo asiático eso es y aquí traigo a mi amiga laura que hacía tiempo que no la veías para abrir esta cajita más que nada para comer, para comer porque dicho esto a ella le va a gustar que va a ser todo un poco desconocido sorpresa vamos a abrir estoy nervioso y todo me mola mucho el lobo venga fuerte venga dale fuerte la hora comenta va a ser nuestra merienda hoy vamos a ver, poco o poco empecemos con esto, mirad por lo que tengo entendido esto es como unos snacks como unas, no se es como galleta molida se dice, molida si, machacada machacada con canela y miel me encanta la canela tengo que decirlo me encantan las bolsas japonesas porque estan con mucho aire me encanta el aire, lo voy a aceptar huele muy bien huele a canela mucho que si o que? si, huelelo vamos a ir puntuandolo, venga valabra tiene como cositas negras, mirad aquí como semillas de agua 3, 2, 1 y... yo noto la miel la miel la miel da chistes japonés huele a canela me gusta es muy bueno, es dulce normalmente estos tipos de patatas son salados son más salados y se tiene el toque dulce uy, me ha sabido como a polvorón hola, sabe a polvorón de canela nunca he probado polvorón de canela ¿qué le puntuas? a ver, esto es como las competiciones que como no se lo que van a saber los tipos le voy a poner un... un 7 yo un 7 y medio pero esta bueno, eh lo unico que como no sabemos lo que nos espera nos podemos dar un 10 siguiente hola, que bueno wala jajaja wala ¿qué quieres? dios ¿qué te gusta? eso esto? ya, yo también lo he visto pero tú no sabías ni que existía pringas de pizza atención vamos a abrirlo rápidamente hola jajaja me has aplicado buenísimo si hola, ya ves esta no te cagas sabe a queso y tomate uy, al final tiene un toque de oregano ahí fuerte está muy buena muy buena yo le puntuo ¿tú qué labras? un 8 esto me lo podría comer yo tranquilamente del tirón 8 y medio y 8 es la siguiente uff, que bueno está algo dulce oreo, brownie, creme field field oreo de brownie si a verle esto que tal está ah, pero que es un brownie atención al vaso de Doraemon todo muy japonés huele que llega de venta es que esto a mí pero que tal? me he hecho falta y me gana sabía fosquito uff, que bueno hola? sí comprarlo ya, madre mía que bueno yo un 9 un 9 no quiero dar un 10 por si hay algo que a mí me gusta más mirad es como un brownie de oreo aquí está que te cagas madre mía que bueno siguiente uy 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 esto verde que pareceer poquitos de marihuana jajajajajaja a mí esto ya, por la pintica que tiene, no me llama mucho la atención Oye, vamos a probarlo porque igual de repente es lo más bueno de todo Lleva cacahuete Lleva cacahuete ¿Esto qué es? Y está todo en chino, claro, y esto es color verde ¿Serán algas o algo de eso? ¿Algas? Hola Qué pequeño Uy, qué guay, mirad Hola, qué bien huele, chaval Uf, me encanta Huele como a galleta a bizcocho o algo así Sí No le han cacahuete Son anacardos Está muy bueno Mantequilla ¿A qué sabe, Laura? A mantequilla A polvorón también un poco Está bueno Quizá además a mantequilla Sabe mucho a mantequilla Es verdad Sabe como un poco a jumpers Yo le pongo un 6 Yo no sé de y medio Es como que me empalaga mucho Vamos a seguir Uuuuh Qué sorpresa esto ¡Oreo! Tengo que decir que en China Cuéntalo Cuéntalo porque no sé qué Pues que en China hay oreos de todos los... Ah, sí Es real de China Porque nosotros fuimos a China Ya lo sabéis por mis vídeos Y si no os lo dejo aquí abajo para que veáis los vídeos de China Presenciamos oreos de todos los sabores ¡Qué guay el paquete! Vamos a abrirlo Venga, va Ya ¿Hola? ¡Menta! ¡Adiós! Yo de repente se me ha abierto Se me ha abierto los poros y todo Venga Yo tengo poros Venga, chinchin Viene bien de mentita, eh Viene bien cargadita de menta Viene de menta, Kadi Es que parece que está como pasta de dientes A ver Está bueno Pero es pasta de dientes Es como si coge un oreo y la abre Sí, sí, tal cual Y hace ragarra Hola, muy fuerte, eh Tal cual Esta pasta de dientes es comestible Pues esto Está bueno, eh Sobre todo si estás resfriado y se te abre la nariz ahí Cinco y medio Seis Ah, vale, ahí estaba toda la descripción de cada cosa Vamos con esto que es más pequeñito Ah, cosito Que está todo en japonés, mirad A ver Viene todo dentro de una bolsita Pero mona la bolsa, enséñalame Mirad Qué bonita la bolsa ¿Cómo calificaría ser el factor? Ay, qué rico Esto me va a gustar Uff Uff Uy, mira qué monos Son pandas Por atrás es galleta Por el medio chocolate Y por delante chocolate blanco No, 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 mira Es por aquí panda feliz Y por aquí panda que asustó Hola, scream Esa parte scream Hola, nariz de un cerdo Sí, quiere cerda Chamo' loco Jejeje Vamos Laura Está muy bueno esto, sobra Jejeje 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 Yo tengo el 10 Jejeje Mira, esto me lo como yo Jejeje Ni 10 y tu 10 también es un huevo Jejeje Esto es lo típico ¿Lo otro qué era? Por lo que prefería el código Esto, un 9 Pero yo, tío, que ahora lo bajó a 8 Porque no tiene tanto sabor ¿Eh? Ahora Laura es muy indignada. Ahora Laura puntúa esto, un 8 y a esto un 10. Yo creo que empate. 9 y 9. No. Bueno, libertad, mi opinión. Muy bueno, eh, los panditas. Joder. Penúltimo producto. ¿Está al revés o no? No. Da igual que está al revés porque no se entiende. Fresitas. Un aplauso de suscriptores. No, es que es por culpa del envase que es como que apetece hacer estas locuras porque... Miradlas. Está muy hinchadito y dentro hay como algo... Es como una nuecita. Muy... Tócalo. Es como una mini teta de silicona. Como muy blandengue. Y esto de que está alrededor es arroz. Así son los japoneses. Mmm... Está muy bueno. Mira que yo no soy muy de fresa. No me suele gustar mucho. Buah. Muy bueno. Esto es muy conocido allí en Japón. O en China. No lo sé. Es muy famoso. En Corea. No lo sé. ¿Cómo se llama es Mockies? Mockies. Mockies. Esto es muy famoso. Son los... mochis 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 son los mochis daifuku de fresa está que te cagas mi favorito es este mi favorito pero es que el chocolate es lo máximo a mi me gusta también el chocolate más que la fresa pero está muy bueno sabe como a que sabe como a las golosinas de fresa y no son golosinas vale que quede claro muy bueno yo le pongo un 9 y medio mi favorito solo queda esto que es una bebida para terminar esto creo que es lo mejor va a ver cómo te parece que sea de la tienda de los hermanos weasley si verdad es azul es azul por dentro chicos está muy bueno está muy bueno es chicle total peor chicle y chicle de cómo se llama listo si esto estuviese aquí en españa como bebida oficial típica de gas sería mi favorita de gas claro como bebida española ni sangría barba belga me ha gustado mucho me ha gustado mucho mucho pero muchas gracias a japón show hemos disfrutado muchísimo y queremos más tenemos más y al resto de personas que estáis viendo este vídeo abajo dejaré el enlace de la página porque tienes que meteros sí o sí y hacer un pedido como el que me han enviado a mí que es muy barato y muy bueno y tienes que probarlo a ver si la hora la hora hola que se les acaba toda la hora ya no puede hablar así que me despido ya sabéis compartir este vídeo por vuestras redes sociales puede seguirme por twitter e instagram a la hora también si queréis y ya sabéis como cada domingo a las 8 nuevo vídeo despido hoy hoy y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales a la hora y